Mi nombre es Celestin Freisner, nací el 15 de octubre de 1896 en Gars, una población montañosa en los Alpes Marítimos. Mi juventud fui trabajador de campo, enfocado principalmente en los rebaños. En 1928 inicié la parte fundamental de mi obra, La Imprenta, como medio de comunicación que utilicé para que mis alumnos escribieran un periódico escolar. En este mis alumnos debían expresar, comentar y reflexionar distintos contenidos. Me enfoqué principalmente en la enseñanza laica, una escuela libre experimental. Esta, dirigida a toda la población a pesar del espectro de creencias, se enfocaba en transmitir conocimientos sin interpretaciones religiosas. En 1935 construí una escuela en Bénesis, lugar aislado en una colina sobre un valle, la cual contaba con piscina y aulas grandes. La mayoría de mis alumnos eran hijos de obreros. En 1948 creé el Instituto de la Escuela Moderna, convirtiéndose en centro importante de fabricación del material pedagógico que más adelante se utilizaría para el aprendizaje y la enseñanza de los estudiantes. Mi enfoque, mi lema, es la educación por el trabajo de una escuela del pueblo y de una pedagogía popular y moderna. Mis técnicas se basan en actividades que estimulen el tanteo experimental, la libre expresión infantil, la cooperación y la investigación del entorno. Primeramente acá encontramos el texto libre. Este surge a partir de mis propias ideas, de las propias ideas de cada persona. La revista escolar, que se origina con las producciones infantiles y se realiza a partir de la propia organización del trabajo. Los planes de trabajo, es una planificación colectiva determinada por unas decisiones de grupo. Las conferencias, propiciar el grupo clase, hacer críticas a la realidad según conocimientos previos. La biblioteca del trabajo, en esta es clasificar el material de acuerdo con la dinámica y necesidades de la consulta que se tenga. La asamblea de clase, es plantear problemas y buscar medios para su resolución. Es como hacer debates en el aula de clase. Finalmente, mi enfoque es una escuela centrada en el niño, ya que todo surge de las necesidades de la sociedad a la que pertenezca cada niño. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Yulia de Hernández, soy una súper amiga de Celeste Infrainer y a continuación haremos un pequeño recorrido por su museo contando sus aportes tanto educativos como el cómo concibió a la infancia. Síganme en este recorrido. Celeste Infrainer formó parte del movimiento de la escuela moderna. Es considerado por algunos su iniciador o principal impulsor del movimiento de renovación pedagógica en la primera mitad del siglo XX. Fue un introductor de la imprenta en la escuela y defensor de una pedagogía que escucha a los niños y se inspira en sus descubrimientos. Les pone en contacto con la naturaleza y da valor a las capacidades de cada uno. La respuesta pedagógica de Jainet toma en cuenta los ritmos individuales de aprendizaje. Al hablar de centros de interés del niño nos afirma que hay que percibirlos en función de las reacciones de los alumnos para evitar la desintegración del pensamiento infantil. El saber no puede transmitirse unilateralmente del maestro que sabe y si el alumno no lo hace. Se busca como resultado la autonomía, responsabilidad, socialización y cooperación. Freinet desarrolló sus técnicas basándose en tres principios, el cual era la libertad de expresión, la vida en cooperación y la vida participativa. Para él el juego y trabajo son dos funciones naturales de la especie humana, tendentes a satisfacer las necesidades vitales surgidas de la lucha por la existencia. El trabajo además posee un componente social que no está tan presente en el juego. Las características o funciones que él planteó para un docente es que hoy en día aquel maestro que se incline por llevar a la práctica las ideas de él hace hincapié en la educación como valores por la democracia, por la libertad de expresión, comunicación y trabajo en equipo. Además, el maestro tiene que ser un guía y un amigo. Para él el niño construye con nuestra ayuda su personalidad y los educadores harán hincapié en la salud e impulso del individuo. La persistencia en el niño en sus capacidades creadoras y activas. La posibilidad de realizarse en un máximo de potencia y la riqueza del medio educativo, material y técnicas que en ese medio permitirán la educación natural, viva y completa que se preconiza. Para él las características o funciones del alumno es que el niño debe poseer su necesidad de expresión, lo cual manifiesta por medio del gesto y de la palabra. El dibujo y el lenguaje escrito, luego su necesidad de comunicación lo lleva al diálogo verbal, para después utilizar el dibujo escrito que le sirve para comunicarse en la correspondencia. Además, el niño, a partir de lo que sabe y conoce, adquiere otros saberes, al mismo tiempo que pone en marcha un método de búsqueda, medios de adquisición, un espíritu crítico, un método de análisis y de síntesis. El alumno debe aprender a realizar las tareas escolares escritas y prácticas ayudando a los demás integrantes o trabajo en equipo. Freinet también plantea unas características o funciones que debe tener la escuela, las cuales son donde este debe ser el lugar en el que los alumnos deben unir pensamiento y acción. Por ello procuran el trabajo de los alumnos en el aula, el cuidado de la huerta, el de los animales y pues les coloca en situación de comunicación a través de los medios de que disponen. Su objetivo es que el niño piense haciendo y haga pensando. Para ellos la escuela o para Freinet la escuela debe ser pública popular, para todos libre, democrática y participativa, anticapitalista, sin imposiciones externas y renovadora de las estructuras. Su concepto de la renovación escolar era solidario de la idea de una renovación social que propiciara la instauración de una sociedad popular donde la escuela tuviera o tuviera una relación directa con las esferas familiares, sociales y políticas. En función social de la educación trata de crear una escuela que se prolonga con el medio y la vida exterior y además pues que la escuela debe introducir el trabajo. La educación que según Freinet es la única capaz de ser la solución del porvenir a los problemas de la preparación de los jóvenes y de los niños o generaciones a su misión técnica, social y humana. Es la educación del trabajo. Hola, mi nombre es Diana Gerardín y hoy voy a hablarles sobre mi queridísimo amigo Celestine Freire y sobre su repertorio de libros que ha sacado a lo largo de su vida. Son 58 en total y él siempre se enfocaba en la preocupación o en la educación integral, las falencias que tenían las instituciones educativas, tanto en secundaria como en primaria. Una de ellas es el que se llama así, haz técnicas de Freire en la escuela moderna. Y en él lo explicaba, pues estas brechas que muchas veces los métodos y diálticas de la escuela antigua no funcionaban, daban tips para el mejoramiento de esta. Otra también que me parece muy importante es la educación para el trabajo y esta es la expresada de una educación alternativa, también se enfoca como en una novela y es muy importante. Freire también importaba pues la integralidad del niño y en esta saca la salud mental del niño. Y tiene muchos otros libros como el diario escolar, consejos a los maestros y todos estos libros los puedes encontrar en la página de Uniminuto o una biblioteca virtual de Uniminuto donde mirarás las diferencias en libros que él tiene como la enseñanza a las ciencias, texto libre, consejos para los maestros que ya lo había mencionado, y todas las técnicas audiovisuales que también es importante pues en esta época de pandemia y ya. Gracias.